De lunes a viernes, a las diez de la noche, la noche paranormal, soy la morocha de ganos, estoy hablando de la paz entre ríos, con nuestra compañía de todas las noches, la noche paranormal, en duplex con radioconcepto, el ritual radiofónico de todas las noches, desde la medianoche, el bus paranormal, por Bebana Radio, Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos, Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo, las cadenas de electrodomésticos, ya no venden smart TVs, La tendencia ha cambiado, los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio, y auriculares, pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes, que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos, Familias que cenan sin una caja boba, que las distraiga, trabajadores nocturnos que se sienten acompañados, y que disfrutan cada hora juntos, chicos y chicas de todas las edades, que escuchan y comentan lo que pasa, en sus grupos de WhatsApp, Las noches de la Argentina están cambiando, para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas, historias de terror, reales, contadas en primera persona, bienvenidos, a este viaje de ida, esto es, Hola Héctor, buenas noches, amigo querido, más allá de los cartelitos, enlaces, O imágenes que uno pueda llegar a buscar para sorprender, a saludar a nuestro amigo, ¿no? Yo creo que no hay mejor enlace, que brindarle unas palabras llenas de cariño, colmadas de afecto, de agradecimiento, Yo creo que esa es la mejor manera de mostrarle a nuestro amigo, o amiga, la gratitud que sentimos hacia él, y expresarle desde el corazón, creo que esa es la mejor representación que podemos encontrar, ¿no? Más allá de un dibujo, de una cartita, pero bueno, respetando las formas de cada uno, yo en este caso, elijo esta manera, Que es la de expresarte todo mi agradecimiento, todo mi cariño, a través de todos los años que llevo, desde que te conozco, desde que te sigo, desde el 2014, hasta ahora, Y de todos los años que te seguiré, y te acompañaré, ¿no? Cada noche o a la hora que estés, pero bueno, tu hora siempre va a ser la noche, porque la noche te caracteriza, Héctor es la noche, y las mejores noches las pasamos cuando las compartimos con vos, cuando te escuchamos, ya sea en la radio, en la tele, en YouTube, en YouTube desde el celular, o desde el televisor, mientras estamos cenando con nuestra familia, o solos, o los trabajadores nocturnos que te acompañan, y donde vos también sos su eterna compañía, ¿no? Mientras ellos cumplen con su laburo, así que bueno, qué decirte que ya no te haya dicho, ¿no? Pero siempre, siempre va a haber una palabra de afecto, de cariño, de gratitud, para un grande como vos, Héctor. Entonces, quiero darme este gusto, esta alegría, de desearte una vez más, le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de poder desearte un año más, muy feliz Día del Amigo. Espero que esta hermosa amistad virtual siga trascendiendo a través del tiempo, y que siempre podamos cumplir y contar con el placer de tu compañía, de tus programas, de todo aquello que vos nos brindás, que nos hace mejores personas, nos enseña, nos estimula para seguir adelante, y nada, eso. Acompañarte siempre, y que sepas que no estás solo, que los bebaneros, las bebaneras, estamos siempre a tu lado, y que te rebancamos en todas. Por esto y por mucho más, hoy y siempre, feliz Día del Amigo, Héctor Rocho. Beso enorme y abrazo muy grande, desde Bursaco, Lili y familia. Hola, buenas noches. Justamente empiezo a mover la radio y encontré noches paranormales. Quería realmente contar una historia que realmente la viví yo, trabajando de enfermera, en el turno noche. Un barrio que se estaba... Hola, Héctor, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes. Te escuchamos de acá, de Aguilares, Tucumán. Cruzando la calle. Te escuchamos todos, el servicio de transporte de... Conar. Ángel Borque. Pasto Salito. Somos seis camioneros que te escuchamos todas las noches. Muy buena radio, muy buena. Buenas noches, querido Héctor. Te habla Miguel de Capital. Quería ver si Azul o vos podrían hablar del fantasma del Barter Sea, que ocurrió en el Reino Unido, si es posible, el lunes o el martes, cuando pueda. Te repito, el fantasma del Barter Sea. Muy, pero muy buenas noches, amigos de Trasnoche Rock. Les mando un saludo grande de parte del pájaro de Santa Isabel Santa Fe. Y que sea rock. Feliz día del amigo para todos los que están prendidos a esta transmisión en viva. Rock por siempre. Mi alma no morirá jamás mientras exista el rock and roll. Abrazos de parte del pájaro. A vos, amigo, a ver. Ahí están re locos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidas. Feliz día del amigo para todos. Feliz día de la amiga. Hoy es martes 20 de julio y estamos en vivo desde ahora hasta las 12 de la noche por Concepto 95.5 en tu dial. Por su propia red de repetidoras en todo el país. Estamos en vivo en Bebana, www.bebanaradio.com Estamos en vivo en la app de Bebana Radio. Descargate gratis desde App Store o Google Play. La radio del gatito, el gatito de la buena suerte. Y estoy en vivo en YouTube, en mi canal Héctor Locutor. Héctor Locutor. Por entrar a YouTube, dale like a este video, comentalo. Me ayudás mucho para el algoritmo de YouTube si lo comentás. Y suscríbete a este canal de YouTube para enterarte de todo. Hoy hay historia central retro. Esta es la historia real de Velas Negras. Contada en primera persona. La historia que les voy a relatar fue la tragedia de mi vida. Algo que nunca voy a olvidar. Lo que pasó en mi familia me dejó claro una cosa. Existen los fantasmas. Existen seres oscuros. Y pueden llegar a matarte. Los sucesos que voy a relatar ocurrieron en mi familia entre 1989 y 1992. Todo pasó en el departamento en el que vivíamos. En el piso 12A. Del edificio de la empedrada calle que prefiero no dar. Porque no sé si mi hermana me autorizaría. Todo ocurrió en floresta. En ese departamento vivíamos cuatro. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Éramos una familia tipo. Clase media. Mi viejo era taxista. Así que laburaba prácticamente todo el día. Encima amaba el turno noche. Así que varias veces salía de casa a las 6 de la tarde. Y volvía al otro día a las 6 de la mañana. Solo un adelanto de la super historia central retro de esta noche. De martes. Solo un adelanto. En un ratito la historia completa. ¿Qué te pareció hasta acá? Solo un adelanto. Solo un adelanto. Sí. Solo un adelanto. Solo un adelanto, chicos. Solo un adelanto. Sí, 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 sí. Solo un adelanto. En un ratito la historia completa. ¿Qué te pareció hasta acá? En Twitter. Numeral trasnoche paranormal. Numeral trasnoche paranormal. normal. Abrimos el ritual. ¿Están listos? ¿Está lista? Azul Birnbaum. Hola Héctor, hola comunidad de Banera, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bueno, como ya sabemos, la pandemia del coronavirus, por la cual estamos absolutamente atravesados y atravesadas, ha provocado muchísimos cambios, no solamente en la sociedad, sino en nuestra vida cotidiana, ya casi no nos podemos abrazar, no nos podemos besar, lo hacemos con muy muy pocas personas, quizá de nuestro círculo más íntimo y más estrecho, hay pocas reuniones sociales, pero hay un cambio, hay un cambio aparentemente relacionado también con la pandemia que probablemente nadie se esperaba, un aumento de las solicitudes para exorcismo, sí, 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 así como escuchan, cada vez hay más personas llamando a curas y a sacerdotes para que expulsen estas supuestas posesiones demoníacas de los cuerpos de sus seres queridos. La tasa de llamadas de exorcismos en medio del confinamiento provocado por la pandemia al COVID está en alza y ahora uno de los exorcistas más famosos y más importantes del mundo publicó un libro revelando una nueva manera de posesión demoníaca a través de mensajes de texto. Hemos hablado ya en otras oportunidades de la relación entre espíritus y entes fantasmales y tecnología, pero esto nunca antes se había escuchado, posesiones demoníacas a través de mensajes de texto. Quédense escuchando Trasnoche Paranormal para poder saber un poquito más de este tema que les vengo a traer hoy mismo. Si me quieren seguir en redes sociales pueden hacerlo, por supuesto, están invitadísimos e invitadísimas. Arroba Azul Viren en Instagram y en Twitter. Te seguimos todos en vivo. Empezó el ritual. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. Héctor Rossi, el concepto 95.5. Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. WhatsApp 11 27 84 10 73. Está Tefi en vivo. Hola Tefi, ¿cómo te va? ¿Cómo andas Héctor? ¿Todo bien? Bien por suerte, bienvenida. Sé que tenés una historia para contar. Tengo muchas, pero hoy elegí esta para contarte, que es muy curiosa. Dale. Bueno, cuando, bueno, mi familia, antes mi vieja y mis tíos con mi abuela vivían en Rosario, en Santa Fe. Sí. Después se mudaron y bueno, ahora en el terreno, en la casa donde estoy actualmente, me pasaron un montón de cosas. O sea, en mi jardín, en mi fondo, tengo un fondo muy grande y una vez me pasó algo muy, muy loco, algo que no me esperaba. Era verano, yo estaba escuchando música, hacía calor y en una, y cuando termina la manzana de la cuadra, hay un poste de luz que justo ilumina un laurel gigante que tengo en el fondo de mi casa. La cuestión es que un día yo estoy así caminando ahí, escuchando música y de repente me parece ver ahí donde alumbra el poste de luz, al laurel, me parece ver a un tipo, un señor, mirando hacia la luz. Sí. La cuestión es que me lo quedé mirando porque me sorprendió y lo que llegué a ver era un señor vestido como de militar, mirando fijo hacia esa luz, de costado, hacia donde yo estaba. Y me lo quedé mirando helada y de tanto mirarlo hubo un momento que se dio vueltas de golpe y me miró a mí y pegué un grito y me fui corriendo y le avisé a mi abuela y a mi tío. Fuimos a ver y no había más nada y cuando le conté a mi tío, después ellos me explicaron que cuando se mudaron acá, antes este terreno estaba abaldido. Y se dice que usaban hace muchos años este terreno como para los prisioneros de la dictadura y demás. Y que en el fondo, en una parte donde yo tengo un galpón, había como orificios de bala. Eso es algo que yo no lo creí, pero fui a ver qué onda y vi dos agujeros muy perfectos y me cerró bastante con lo que había visto esa noche anterior. Dios, terrible. Dijiste que tenés muchas historias. Un montón, la verdad. También una vez me pasó que estaba en el jardín también, escuchando música, me gusta hacer ejercicio porque es un patio gigante el que tengo. Y vos sabés que me sentí observada y hasta el día de hoy que me sigo sintiendo así, si voy y está oscuro. Y a veces, no sé, siento que algo te observa y si te das vuelta de golpe ves como alguien que te ve como una sombra. Y es algo que todavía no puedo explicar qué es. Dios. Che, gracias por estas historias. Te mando un beso, Tefi. No, por favor, un saludo a todos mis amigos y feliz día del amigo para todos. Feliz día para vos también. Un beso. Chao, Héctor. Chao, chao. Tefi en vivo. Estamos en vivo abriendo la super trasnoche desde ahora y hasta la medianoche. Estás en vivo numeral trasnoche paranormal en Twitter. ¿Quieres salir al aire? Escribí la palabra VIVO AL 11 2784 1073. VIVO AL 11 2784 1073. Graba tu audio o escribí tu historia y yo la leo. 11 2784 1073. Esta es una psicofonía. Envían un audio y se escucha la voz de una niña fantasma. Subí el volumen. Sí, yo no tomé mucho en cuenta Valencia porque estaban ellos ahí. Y ellos sabrán qué se puede hacer. Ni idea, no me fijara de acá en Valencia. Se supone que hay mucho arte. Arte. Así que ellos dirán, si no me siento a tomar una cerveza, hecha con huevo. Estoy en Valencia tomando una cerveza. ¿Llegaste a escuchar esa bebé o esa voz fantasmagórica de niño que aparece? Subí el volumen, la escuché otra vez. Sí, yo no tomé mucho en cuenta Valencia porque estaban ellos ahí. Y ellos sabrán qué se puede hacer. Ni idea, no me fijara de acá en Valencia. Ahí está, ¿la escuchaste? Se supone que hay mucho arte. Arte. Escuchá, escuchá. Ni idea, no me fijara de acá en Valencia. Ahí está. Ni idea, no me fijara de acá en Valencia. Ahí está. Se supone que hay mucho arte. ¿Lo escucharon? Psicofonía en un audio de WhatsApp. Todo es posible. Todo es posible. 11-27-84-1073 Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Por teléfono, en vivo, Hernán. Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Ahí paso a contar mi historia. Esto realmente me pasó a mí. Yo estoy viviendo en un edificio acá en Palermo hace como un año y medio. Y como yo tengo problemas para dormir, me despierto muy fácil a las 1, 2, 3 de la mañana. Y bueno, miro televisión, etc. Y hace como un año y medio que estoy escuchando ruidos que vienen de los pisos de arriba. Yo vivo en un cuarto y bueno, escucho ruidos como si alguien golpeara contra las paredes. Los muebles se arrastran, se golpean. Pasa siempre, pero siempre desde las 12, 1 de la mañana hasta las 4, más o menos. Lo he escuchado en diferentes horas y no siempre. Y bueno, obviamente esto a mí me generó mucha curiosidad. Hablé con algunos vecinos, me decían que ellos escuchaban los mismos ruidos. Pero hasta que hablé con la encargada y la encargada me dijo, sí, se anda diciendo que en el departamento del séptimo, que está vacío, se anda diciendo que hay algo por ahí dando vueltas. Y bueno, después me terminó diciendo que vivió una señora ahí. Vivió una señora muy anciana y bueno. Entonces yo una vez subí con una vecina para curiosear al séptimo piso y justo cuando pisamos y miramos ahí en el pasillo, sentimos un ruido como que el ojo de buey de una puerta se abrió. El ojo de buey, como si alguien quisiera ver quién anda humeando. Y yo le dije a mi vecina, mira, alguien quiere espiar a ver quiénes andan caminando por acá. O sea, nosotros. Y la vecina me dice, ¿de dónde viene el ruido? De allá, de esa puerta. Y me dice, ¿sabes qué? Esa es la puerta del departamento vacío donde, que bueno, desde que se murió esa señora no hay nadie viviendo ahí. Entonces yo fui a ver a un psíquico para ver cómo se podría solucionar esto. Porque bueno, no se escucha siempre los ruidos, pero se escuchan de vez en cuando, a veces seguido. Se escucha, ¿no? Sí, sí. Qué bárbaro. Y yo le dije al psíquico que dos noches después yo sueño, que estaba durmiendo acá en mi habitación, y me aparece una señora de gris, toda con la cara arrugada y enojada, parada al lado de mi cama, mirándome en serio. Entonces yo le pregunté al psíquico, decime, por favor, quién es esa señora, porque yo he soñado muchas veces con mi madre, que está fallecida hace años, y yo la reconozco y sé que es ella, ¿no? Pero esta señora no la conozco. Y el psíquico me dijo, no te preocupes, que es la señora del séptimo piso. Evidentemente, la señora no tiene luz, está buscando luz, y se ve que vos sos como un canal, porque esto no le pasa a cualquier persona, le pasa a la gente que tiene cierta percepción, se ve que te reconoció, te buscó en el edificio y te encontró. Eso es. Yo lo que siento, me dijo el psíquico, es que esta señora falleció durmiendo, y como toda persona que fallece durmiendo, cuando se despierta, piensa que sigue estando con los vivos, y no es el caso de ella. Obviamente ese lugar lo tienen que limpiar, ¿no? Porque si no, ¿quién va a ir a...? ¿Qué inquilino va a aguantar para vivir ahí? Si ya nosotros los vecinos estamos sintiendo ruidos, pero bueno, lo que pasa es que si la persona que tiene que ir a hacer una limpieza energética, bueno, va a pedir un dinero, y bueno, no sé quiénes van a pagar, pero están tanto la gente del séptimo, sexto y el quinto que escuchan esos ruidos, no sé si pondrán algún dinero, pero eso queda todavía ahí en veremos. La encargada me dice que, bueno, que eso va a quedar ahí hasta no sé cuándo. Obviamente los hijos de la señora son los nuevos dueños del departamento, que viven en no sé qué parte de Europa. Claro, claro. Así que es una cosa... Terrible. Pero yo a la señora la soñé. Claro. Sí, no, es una cosa, digamos, y aparte el psíquico me dijo que yo tengo una cosa, desde que se me murió mi mamá, me vino una catarata de sueños con ella, pero nunca pensé que iba a soñar con una anciana que está buscando un poco de luz. Pero bueno, eso es lo que me sucedió. Gracias por compartirlo. Te mando un abrazo, Hernán. Gracias, Héctor. Gracias, querido. Chau, chau. Estamos en vivo. Once, veintisiete, ochenta y cuatro, uno, cero, siete, tres. Tus historias en primera persona. El ritual radiofónico de todas las noches en Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Tras noche paranormal. Valeria está en vivo. Hola, Valeria, ¿estás ahí? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Sé que tenés muchas historias. No sé cuál vas a contar esta noche. Bueno, te voy a contar algunas, si la puedo abreviar. Una mía o dos, si la puedo recortar, ¿sí? A ver. Bueno, una cosa que me llamó la atención, ¿no? Hace poco, digamos, el 14 de junio o 15 de junio, ¿no? Yo estaba en el trabajo, ¿no? Era antes que me entere una mala noticia yo, ¿no? Ese día. Pero yo estaba trabajando, estaba en la madrugada durmiendo. O sea, estaba escuchando y grabando tras noche paranormal, ¿no? En un momento, en un momento me pareció que sobre la pared, yo estaba mirando así, escuchando y grabando, pero sobre un momento me pareció ver una luz brillante que parecía un ojo. Un ojo, ¿no? Un ojo, ¿no? Redondo. Pero me pareció y como que se fue eso. Pero era sobre la pared blanca que de repente era una luz brillante azul, ¿no? Y yo no la pude explicar qué puede ser, ¿sí? O sea, eso sería para Antonio Laceras, cuando se pueda, ¿no? Sí. Yo consulté a una persona que sabe reiki, ¿no? Más o menos que puede ser eso. Y me dijo que, ¿cómo se llama? Me dijo que eso puede ser unos maestros, los maestros ascendidos, o sea, eso de los tipos ovnis, ¿no? ¿No ovnis extraterrestres? Sí. Como que ellos son los hermanos mayores y pueden aparecer de golpe así, nos visitan. Puede aparecer como una luz, dijo. Sí. Yo no sé si o no, ¿no? Bueno, esa es una. Bueno, en el día yo me enteré que me iba a hacer un análisis después de unos días y di positivo COVID. Bueno, nada, ya estaba gestando eso. Bueno, nada, eso quiero que me sepa decir, Antonio Laceras, si es un rayo así, de mi tercer ojo, que vi un ojo azul o una luz brillante, o qué puede ser. O si es algún hermano que no visita. Sí. Ese es un tema. Y otro tema que lo recorto, una vez yo fui a comprar con mi nene de, no sé, tenía ocho años ahí el nene, hoy tiene once. Fui a comprar, ¿no? Fui a comprar y en menos de, a mitad de cuadra, en la otra cuadra, vi en la oscuridad, donde cerca de una parada vi una medalla de San Benito. Era media grande, ¿no? Sí. Y yo no me di cuenta, pero la vio el nene de once años, ¿sí? De once, o sea, tenía ocho años ahí. La vio y me dijo, mira mamá, ¿qué es esto? Y yo lo vi y bueno, me pareció la medalla de San Benito y bueno, dije, uy, qué bueno. Y yo estaba transitando un mal momento familiar, una mala relación con una hermana que vivía conmigo, pero estaba muy mal esa relación. Y yo dije, mi problema se va a mejorar, dije, esto es una señal, dije. O sea, el que cree en las señales que el universo nos da, bueno, en dos meses o tres meses hubo paz en la casa y se arregló todo, ¿no? Nos separamos, pero bueno, pero bien, nos separamos, ¿no? Pero, pero hubo una paz a partir de eso. Ahora, mi interrogante es esto, el interrogante. ¿Puede ser que San Benito se quiso manifestar poniendo la medalla ahí? ¿No? Para los locos que creemos en las cosas paranormales. Sí, obvio, es una buena pregunta. La dejo planteada al aire y el jueves se la vamos a hacer a Antonio, ¿te parece? Sí, y bueno, gracias Héctor. Gracias a vos. Siempre tengo que calmar mis nervios porque se renota cuando hablo, pero... Tranquila. Yo soy un grande, entonces bueno, uno se siente pequeño ante vos. Quedate tranquila, te mando un beso grande. Bueno, gracias Héctor, saludos. Gracias, cuídate, chau chau. Bendiciones para vos también, estamos en vivo. ¿Quieren contar su historia? ¿Querés contarme tu historia? Escribí la palabra Vivo al 11 27 84 1073. Vivo al 11 27 84 1073. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. Héctor Rossi en Concepto 95.5. Un nuevo aire uniendo a todo el país. Por Bebana Radio. ¿Son capaces las almas demoníacas de comunicarse a través de mensajes de texto? La lucha contra los demonios es un deber bastante habitual del monseñor Stephen Rossetti, que es un sacerdote católico que trabajó en dos parroquias del estado de Nueva York durante cinco años. Ahora mismo trabaja en Washington, D.C. y su equipo, cuenta él, que realiza hasta 20 exorcismos cada semana. En recientes declaraciones con el New York Post, Rossetti, que ya tiene 70 años, dijo que los exorcismos han crecido exponencialmente en la última década, ya que Estados Unidos está textualmente demoníacamente oprimido, esto dice este sacerdote, y además el país está sufriendo una grave crisis moral. Pero que lo peor está por venir. Psicólogo licenciado y además profesor asociado de investigación en la Universidad Católica de América, Rossetti habla de sus 13 años de experiencia combatiendo posesiones demoníacas en su nuevo libro, Diario de un exorcista estadounidense, Diary of an American Exorcist. Y en este libro, Rossetti relata cómo ha visto a los demonios actuar con puertas golpeando, con televisores encendiéndose y apagándose espontáneamente sin que nadie los tocara, con perros abullando de manera incontrolable, o víctimas comunicándose en idiomas antiguos que nunca antes habían aprendido. Rossetti en el New York Post dijo, Suceden cosas asombrosas que no son humanamente posibles. El exorcista recordó varios casos de exorcismos. Uno cuenta que estaban moviendo el dedo, la mano de una mujer poseída, y además sacudiendo su cabeza. Había estado ordenando a los demonios que se fuera, y la mujer dio una respuesta bastante clara. No. Fue ahí cuando el sacerdote procedió a sostener un crucifijo a centímetros del rostro de la víctima, diciendo lo siguiente, Fue entonces cuando el cuerpo de esta mujer empezó a sufrir espasmos y el sacerdote la roció con agua bendita. En un exorcismo, cuenta Rossetti, los demonios se ven envueltos en una santa tortura que creemos es peor que los fuegos del infierno. Estaban retorciéndose de dolor. El padre Rossetti también relató otro caso en el que inició oraciones de liberación por una leve, cataloga él, posesión demoníaca a un hombre de mediana edad. Mi estómago sintió náuseas instantáneamente, y el malestar se extendió rápidamente a mi cabeza y al resto del cuerpo. Me sentí espiritualmente golpeado durante toda la sesión. Pero uno de los casos que más le llamó la atención a Rossetti fue el de un hombre que decía estar recibiendo mensajes de textos sarcásticos de demonios. El cura cuenta los mensajes de texto eran una típica prédica demoníaca. Ella nos pertenece, decían. Estos mensajes de texto parecían venir del número de teléfono de la hija de este hombre. Pero sin embargo una investigación reveló que no había evidencia de que ella hubiera enviado los mensajes. Por cierto, varios exorcistas han tenido la misma experiencia recibiendo mensajes de textos de demonios. ¿Y por qué no? se pregunta Rossetti. En el pasado se metían con los aparatos electrónicos, los televisores y las luces se apagaban y se encendían por sí mismos. Ahora utilizan los teléfonos móviles. Se van adaptando a las nuevas tecnologías. Pero al parecer la mujer tenía muchísimo más de qué preocuparse que simplemente de recibir mensajes de texto demoníacos. Cuenta Rossetti que esta chica, cuando era pequeña, su padre, devoto de Satanás, la ofreció al Señor Oscuro a modo de culto y de ofrenda. Pero después, ya en su mayoría de edad, la mujer abrazó la fe católica en busca de alivio espiritual. Y a los demonios no les gustó nada eso. La reclamaron quemando una cruz en su hombro, en su piel. Y ahí comenzó la batalla espiritual. Esto supuestamente siguió a una guerra de seis meses con Satanás, con Rossetti y su equipo haciendo todo lo posible para liberar a esta mujer angustiada. En cada rito de liberación, Satanás quemaba una cruz en la piel de la mujer muchas veces hasta que finalmente fue expulsado. Y con el tiempo, estos crucifijos invertidos en la piel de ella fueron desapareciendo y curándose. Afortunadamente, esta mujer ha sido recientemente liberada por el poder de Cristo. Fue una pelea fea y no quiero volver a pasar por ella, recuerda el exorcista. Y esto hay que decirlo porque el debate data desde hace muchísimo tiempo. La comunidad científica ha comprobado que muchos casos denominados como posesiones demoníacas en realidad no son más que manifestaciones de enfermedades mentales y que diagnosticar y tratar estos casos como parte del mundo sobrenatural ha generado muchísimo, muchísimo daño en los pacientes. Del otro lado está el discurso de la iglesia. El padre Rossetti, quien asegura realizar 20 exorcismos cada semana, admite esos errores de diagnóstico, pero dice también que ha visto lo suficiente como para creer. Ya vimos que las películas, los films, Hollywood está lleno de representaciones fantásticas y absolutamente aterradoras de posesión demoníaca, incluidas las cabezas de los poseídos dando vueltas, cambios drásticos en los rasgos faciales, escupir ectoplasma por la boca. Pero todas estas dramáticas, fantasías y actividad diabólica constituyen películas de terror. Ahora, ¿qué nos pasa cuando escuchamos testimonios de casos reales como los que vio Rossetti, como los que vivieron estas personas? Son momentos en donde podemos comprobar que la realidad supera la ficción. La Noche Paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en Concepto 95.5 La Noche Paranormal La Noche Paranormal En Concepto 95.5 Mándanos un video de cualquier una historia en real Por Pepana Radio Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor OK Héctor Esto que te voy a contar ahora Pasó hace un par de noches atrás Hace una semana Yo tengo problemas de sueño Me duermo a eso de las 6 de la mañana A 7 de la mañana Porque siempre laburé de noche Y bueno, tengo el sueño cambiado Y bueno, en la madrugada siempre salgo a fumar un pucho Una, dos veces, tres veces a veces Y la otra noche salía a las 3 de la mañana Y a las 3 de la mañana un pájaro Venía del dirección sur-norte Yo vivía en Banfield Pero al pasar por arriba mío Se quedó haciendo un círculo alrededor mío Quedó volando un círculo alrededor mío No cerca, viste, un poco medio alto Un pájaro bastante grande Como un águila, como un alicón más o menos Pero era a las 3 de la mañana Siempre miro por el cielo Porque he visto muchas cosas, viste OVNI, todas esas cosas Siempre que salgo a 3 de la mañana Salgo en toda la noche Toda la madrugada Siempre miro, viste Mientras me fumo un pucho Y bueno, ahí dio vuelta alrededor mío Ese pájaro hasta que me metí adentro Terminé el pucho y me metí adentro Pero me pareció raro Trasnoche Paranormal Te sigo siempre Y la verdad que Esto que te voy a contar Lo vengo guardando de hace más de 30 y pico de años Ajá Esto pasó en el 88 más o menos Cuando yo tenía 4 años Lo que pasó fue que Yo estaba En mi casa Con mis padres Sí Y me estaba haciendo una televisión Al costado del comedor Había una puerta que daba A un pasillo abierto Que daba hacia el fondo Sí Pará que te perdí, Fernando ¿Estás ahí? Ah, sí Ahí, repetime Sí En un momento de la noche No sé por qué Yo salí a... Pará, pará, pará Pará que está muy complicada Te vuelvo a llamar A ver, te vamos a volver a llamar Pará que está muy complicada la llamada Parece que Justo en el momento En el que él iba a contar la historia Empezó a colapsar la llamada 11 27 84 1073 Tu historia Escribí la palabra vivo ¿Estás ahí, Fernando? ¿Ahora? Sí, estoy acá Ahora sí Dale, adelante Eh, bueno Y resulta que en algún momento de la noche No sé por qué Salgo afuera Y... Se me da por ver hacia el cielo Esa noche También era una noche de invierno Como ahora Y estaba todo estrellado Y... Cuando... Miro hacia arriba Veo que viene del... Este Eh... Un hombre Sí Un hombre Eh... Como decirte Como a... Cuatro o cinco pisos de altura Más o menos Y se fue En dirección Hacia... Hacia Buenos Aires Eh... A mí me impresionó Eh... Creo que Ese fue el comienzo Porque después Durante toda mi vida Me pasaron Varias cosas paranormales Eh... Algunas raras Otras que llaman la atención Otras fuleras Pero... Eh... Esto lo... Lo tuve guardado Durante Muchísimo tiempo Porque Obviamente en ese momento Le dije A mi viejo Mi viejo no me creyeron Y... Nunca jamás nadie supo Y... Creo que Era momento De soltarlo Y de... Y de contarlo Bien Gracias por compartirlo Con nosotros Fernando No, gracias Gracias a ustedes Un abrazo Un abrazo Chau chau Estamos en vivo Historias de ovnis también Dentro de la super trasnoche paranormal 11 27 84 1073 Historias Reales Historias en primera persona Como por ejemplo esta que dice Hola Héctor Buenas noches Soy Emanuel De Capital Les quiero contar mi historia Cuando tenía entre 7 y 8 años Con mis abuelos y mis papás Íbamos a pasar el fin de semana por medio a una quinta Que tenía mi abuelo En la laguna de lobos En la laguna de lobos A dos cuadras La quinta tenía tres habitaciones Con tres camas en cada habitación Yo dormía en una que tenía cama matrimonial Que dormían mis padres Y además en una cama marinera Y además en una cama marinera En la parte de abajo Al lado de la puerta Eran las dos de la mañana supongo Imagínense Imagínense Eran esqueléticos Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien Bueno, bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Ayer de remota casualidad Yo escucho música Y me había llevado A la radio chiquita Sí A la habitación Y justo sintonicé la radio La descubrí Mira, primera vez que nos escuchaste Sí, sí Ayer la primera vez Ajá Realmente me interesó Este Y tengo una cierta experiencia En la vida Este Yo trabajé de enfermera En un En un geriátrico Era franquera Ajá Y me tocó Por la noche Y en la parte de arriba Este Subiendo las escaleras Estaba todo oscuro Prendo la luz Se enciende la televisión Este Y veo una persona Una persona Que Que estaba Un señor alto Canoso Con una musculosa verde Este Y le comento Y miro así ¿Quién es? Claro Y me pegó un susto Total Imagínate Eran como Las cinco De la mañana Y era una noche Realmente Que llovía Y yo digo ¿Cómo? La televisión Se prendió No sé Realmente Me Un señor Que salió De ahí Hace mucho Tiempo Dice Hubo un señor Era un Señor mayor Porque era un Gediátrico Sí Este Vivía Estaba en esa habitación Dice Y Que se te apareció Y digo Sí, se me apareció Yo no Nunca lo conocí Dice No Abrí No ves que no hay nadie Digo Ah, yo me pegué un julepe Bárbaro Entonces Digo Mira Yo realmente Te voy a entregar Me voy a quedar Una hora más Andar revisando La guardia En el piso de abajo Y arriba Lo Lo hago Pero vos Mientras tanto Quédate un ratito Claro Era tanto el julepe Que tenía Quédate Quédate aquí Porque en la parte de arriba Estaba la cocina Andá Toma unos mates Tranquila Y todo Pero quédate Por favor Qué susto Sí, sí Bueno Este Y realmente Este Esa fue una experiencia Pero Fue un susto Total ¿Qué te parece? Vos lo viste A este hombre Como si fuera De carne y hueso Sí Realmente Realmente Sí, sí, sí Canoso Así Sí, sí, sí Y con algo verde Una musculosa verde Medio ridículo Mirá Al vestir Dios Sí ¿Querías agregar algo más? Sí, sí, sí Sí Otra Otra experiencia Pero me ocurrió de día Decime Este Un día Este Yo vivía Porque yo alquilo Vivía en la calle Puerredón Y Sermiento Y Sermiento Sí Era de día Y en el comedor Y en el comedor Me llevo a la tabla De planchar Y plancho Y de repente Miro así Porque es el comedor Y de ahí está la Mi habitación Y veo como Una llama Digo No Me parece Es mi Es mi cabeza Después de Al rato Miro de nuevo Otra llama Tres veces Y lo llamaba Cada rato Mi marido Dice No Fijate bien Entonces Fue una experiencia A los dos días Me llama mi hermana Y me dice ¿Sabés una cosa? Falleció Sonia Mi amiga Yo digo Es un aviso Claro Sí Que tuve Después Otra experiencia Más Pero ese fue Realmente En el mes de febrero Mi hermano Estaba muy Muy grave Nosotros Somos tres hermanos Sí Mi hermano 72 años Estoy yo Que soy del medio Y después Tengo una hermana De 50 y algo Entonces Este Yo estaba Durmiendo Y por supuesto Afligida Por todo lo que pasa Sueño Que estaba mi mamá En una cama Yo en otra De repente Se me aparecen Tres gatos negros Y yo vía También Y la puerta Se golpeaba Entonces En sí Este Habíamos puesto En la parte del picaporte Una Una silla Claro Para que no golpeara Tanto Para trabar Trabarla Exacto Y de repente Se aparecen Este Dos nenas Y un varón Epa Ahí Entonces De repente Agarro Y le digo Fuera Fuera Abro la puerta Y echo los gatos Y los chicos Agarran Y También se van Y me dice Mi mamá Escuchame ¿Por qué Le dijiste a los chicos Que Yo no le dije Lo que eché A los gatos Que me estaban molestando En la cama A mí no me gustan Los animales En la cama Entonces Me dice Mi mamá Ay Y dice ¿Y los chicos? No Los chicos Vos sabés que Los vi Y de golpe Desaparecieron Iban caminando Por la lluvia Y le digo De repente Desaparecen Bueno Pasó lo siguiente Yo me vuelvo A acostar Me acuesto Y me veo Yo misma En la frente Tenía como Una piedra negra Acá Sí Y los aros Unas criollitas Que tienen Todas perlitas Negras Sí Se me aparece Una persona Y me hace Me hace así Y así Que me sacara Los aros Sí Y Yo No le digo Lidia Qué sé yo No tomé así Viste Entonces De repente Veo un brazo Que se me aparece Así Con Así Viste Y me toca Y me dice Chao Me ves acá En la frente Uy 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 Entonces Me quedé Conmovido Conmovida Digo Entonces Yo lo que pienso Yo Yo en sí Tengo un problema Estoy enferma Mi hermano estaba grave Falleció Las dos chicas Era yo Y mi hermana Y el chico Era mi hermano Eso Lo que yo Mira Mira Puede ser todo Puede ser todo Cristina Te quiero agradecer Estos minutos Y todas las cosas Que te pasaron Que nos compartiste Nada más Gracias por estar hoy Muy linda la conducción Y esta noche Te Los voy a escuchar Gracias Un beso Gracias Igualmente Y suerte en el programa Gracias Cristina en vivo Qué de historias Qué de historias Feliz día del amigo Para todos y para todas Estamos en vivo Hoy es martes 20 de julio Del 2021 Hasta las 12 de la noche Historias reales En primera persona Si querés salir al aire Escribí la palabra vivo Y envíala al 11 27841073 La palabra vivo Al 11 27841073 Yo te llamo en vivo Y me contás tu historia La podés grabar en un audio También al 11 27841073 O la podés escribir Y yo la leo al aire 11 27841073 Hola Héctor Somos César y Betina De Montevideo De Montevideo, Uruguay Nuestra historia Es Con mi pareja Decidimos ir a un hotel Cerca de Montevideo Resulta que antes de llegar Al lugar Pasamos por un cementerio Sentimos que nos seguían Incluso yo sentí que me pegaban En las piernas Antes de llegar Casi a las 3 De la mañana Mi pareja Mi pareja vio a una persona Que le hablaba A los pocos minutos Ella me comentó Ella me comentó Lo que le pasó Al tranquilizarla Me pasó a mí Una persona mayor Me dijo el nombre Tres veces Le comenté también A mi pareja Pero lo tomamos Como algo casual Al poco tiempo Nos enteramos Que una amiga De mi pareja Fue al mismo hotel Y estuvo En la misma habitación Que llegó a ver A una persona Sentada Que se reflejaba En el espejo Y nos dijo Que su pareja Estaba en el baño Cuando esto sucedió Pero que también Vio a algo O alguien A los pies De la cama Esta historia Es Real Hola Mi nombre es Mía Tengo 8 años Y le Y quiero contar Sobre Esto me pasó Más o menos Hace 4 años Bueno Les empiezo a contar Yo estaba yendo Para Al pasillo Al pasillo Cerca del baño Y las dos piezas Y Y pasé por ahí A no sé Qué cosa No me acuerdo Qué cosa buscar Y vi pasar Como a alguien Muy muy alto Con capucha De color negro Cara negra Tapado Todo Todo negro Yo pasé Y lo vi Que estaba yendo Más o menos Al baño Salía de la pieza De mi De mi abuela Y pues Y yo Salí corriendo Un miedo Y bueno Esa es mi historia Paranormal Con mi mamá La escuchamos Todas las noches Chao Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 O sumate al vivo De instagram En arroba Héctorlocutor Ok Gracias por estar ahí En youtube Me estás escuchando En vivo En Héctorlocutor Estamos en Concepto 95.5 En todo el país Gracias a Daniel Cede Que hoy estuve Hablando con él A la tarde Estamos en Bebana www.bebanaradio.com www Bebana radio.com El app de Bebana radio Y en youtube Suscribite Héctorlocutor Dale like A este vivo A este video Deja un comentario Suscribite al canal Ayudanos Al algoritmo De youtube Para que todo el mundo Sepa Que volvió La trasnoche Quien habla por teléfono Hola buenas noches Hola Héctor Buenas noches Como andas Matias Hola Matias De Santa Fe Bienvenido Se que tenes mas historias Tengo Tengo una en particular Que me acuerdo Porque justo me la contó Un amigo Estoy pedaleando Disculpa Tranquilo dale Te escuchamos Acá el pueblo Se pone eufónico El día del amigo Si me imagino Me imagino Contame Si si Bueno Una vez En un barrio Que se llaman Los monobloques Acá de Venado Tuerto Había una casa Que bueno Que decían Que estaba embrujada Viste A mi me contó Un pariente directo Todo lo que tuvieron que hacer Yo no lo vi Fue antes Fue hace mucho tiempo Si Año 90 Bueno Dicen que en el pasillo De la De la casa Venían una bola negra Que rebotaba De la Del techo al piso Todo el tiempo Así como Re enérgica Y ahí vivían Digamos Unos abuelos Con su nieta En esa casa Si Ahora freno Que te acomodo Un poco Porque si no Te he dicho Que bien cosa Dale Bueno Eso es lo que pasó Bueno Veían eso Estaba la nieta Que veía Esa bola El pasillo Digamos Sería el pasillo No estaban Las habitaciones O baño Si Bueno Pasa eso Después Salen al patio Y ven un gallo negro Un gallo negro Tamaño Tamaño Que no sé Tamaño familiar Si Si Como gigante O sea Como un ñandú Pero era un gallo negro Más o menos de ese tamaño Empezaron a correr Y quería rajunearlos Y no sé qué Y después de repente En el baño El inodoro Todo lo que había Empezaba a escupir fuego Escupía fuego El baño Pasaba de todo ahí Si Si No Era muy heavy la historia Por eso me la La recuerdo No sé si era tan así Porque mirá De esto pasó Hace unos 30 años Más o menos Hector ¿Dónde fue eso? ¿En qué lugar? Venado Tuerto El barrio Los Monobloc En el barrio ¿Qué me ibas a decir Que conoces qué? Yo conozco Al que tuvo que hacer Para curar la casa Que fue testigo de eso Entonces van los bomberos Fue un cura El cura se asustó Se tuvo que ir Así que llamaron Un curandero Los bomberos También agarraban Y se fueron todos Se asustaban Todos Porque escupía fuego El inodoro O sea El baño Era algo totalmente Fuera Era tan asustado La cosa Que tienen que Todos los parientes Digamos Esa familia Hacer como un círculo Y rezar algo El único No me acuerdo Dios mío Gracias Matías Por estar hoy Con nosotros Cualquier cosa Se llama Carucha Esperá Caru Fernández Se llama El chico Si después Si quieres Te paso el contacto Para que te lo cuente El mejor Dale Un abrazo Listo Chao Que tengas más noche Hasta luego Gracias Qué historias Una tras de otra En Twitter Somos Numeral Tras noche Paranormal Numeral Tras noche Paranormal Si quieres Suscribirte www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir Hola Héctor Soy Carolina De Bernal Esto pasó Hace unos años Corría El 2005 Yo cursaba La carrera De Derecho En la Universidad De Los Mas Cursaba La noche Por el trabajo Un día No pude Tomar Rápido La costera Para volver A mi casa Me quedé Sola Fue entonces Cuando de la nada Apareció un muchacho Había un campo Enfrente a la facultad Donde yo tomaba El colectivo Me dijo ¿Qué haces Sola? ¿No tenés miedo? ¿Sabías que violaron Varias chicas acá Y están enterradas? Entré en pánico Me dijo Tranquila Yo te cuido No tenés que quedarte sola Ya viene la costera Miré y no vi nada Al minuto llegó Me subí aterrada Y el chofer me dijo ¿Con quién hablabas? Estaba sola Miré Y no había nadie Nunca más Me quedé sola En ese lugar Hola Héctor ¿Cómo están? Buenas noches Los escucho de 2016 O 2017 Cuando estaban en Radio Pop Me hice súper fanático De la radio No podía creer que Existe algo así Me llego Matías Soy de Mercedes Corrientes Y tengo varias historias Pero te voy a contar una Que resuena muchísimo Porque fue algo Muy impactante Y choqueante Que nos pasó a mí Y a mi familia Más o menos en el año 2006 O 2007 Más bien Nosotros somos Cinco hermanos Y vivíamos todos juntos Con mis padres Obviamente Una noche Estábamos Terminando de cenar Habíamos comido Un estofado Talerines O capaz espaguetis Y Bueno Que se yo Hicimos sobremesa Se limpió todo Se lavó Se barrió Y más o menos Para las diez y media O once de la noche Quedó todo limpio Los platos Los cubiertos Todos los vasos Y Nos fuimos A la pieza de mis padres Todos Los siete A Mirar la tele En ese momento Mirábamos Tinelli Showmatch Era muy popular Y Habrán pasado No sé Cuarenta minutos Una hora capaz Y Nuestra casa es Entrás Ya está Inmediatamente En la cocina Comedor Y al baño A continuación Está Nuestra pieza De nosotros Tres Los más grandes Dormíamos juntos Y En la pieza De mis padres Dormían ellos dos Obviamente Y Mis dos hermanas Más chicas Bueno En un momento Al pasar eso Te digo Una hora Más o menos Escuchamos Que cae un mueble El mueble Que nosotros teníamos Colgado Era la La cena Que estaba arriba De la mesada Que ahí Obviamente Se guardan Los platos Vasos Cubiertos Y todo Escuchamos Escuchamos Desde la pieza Todos Los siete Desde la pieza De mis padres Como se cae Todo Se desploma Y Se rompe Todo Ollas Cubiertos Vasos Platos Se escucha Un estruendo Imagínense El estruendo Que puede causar Que se caiga Un mueble Que está colgado A dos metros Y un mueble Pesado Creo que era De roble Y bueno Nos levantamos Rápido A ver Prendemos Las luces De la pieza Y del comedor Y Y en el comedor No había nada No había Ni siquiera Un cubierto En el piso Nada Todo estaba Tal cual Lo dejó Mi madre Había Platos Escubriéndose Arriba De la mesada Otras cosas Estaban guardadas Arriba Del mueble De la alacena Que te cuento Y estábamos Los siete ahí Y quedamos mirando No sé Tal vez cinco minutos Buscando una explicación No teníamos animales No teníamos nada No era una casa grande Como para decir Nos pudimos haber confundido Y O algo parecido Fue Que hasta el día de hoy Yo te digo Hoy tengo 25 años Y Me sigo acordando Nos seguimos acordando Todo Fue algo La verdad Increíble Pero Estábamos los siete ahí Y los siete lo vivimos Y así un montón de cosas más Me pasaron a mí A mi papá A mis hermanos Por separado Como que siempre Rodeados de algo Hoy por hoy ya no vivimos En esa casa Solamente mi papá Pero Hemos mudado mucho Y en todas las casas Nos ha pasado algo Nosotros Que capaz más adelante Te cuento Espero que este audio Salga al aire Y nada Esa casa donde mi papá Ahora siempre fue Como No sé Algo Tiene o tenía Que él también Estando solo Escuchó pasos O luces Y bueno Nada Excelente la radio Y soy fanático tuyo Y saludo a toda la gente Whatsapp Whatsapp 2784 1073 Hola Héctor Te comparto mi historia No dejo datos Porque prefiero que se mantenga reservada Mi identidad Hace 10 años Salía con un chico El cual fue mi primer novio Al principio todo iba bien Pero luego De un día para otro Comenzó a comportarse extraño Me humillaba Me descalificaba Se burlaba En fin Me hacía pasar la horrible Y lo peor de todo No había razón Cuando decidía alejarme Me demostraba nuevamente interés Y hasta arrepentimiento Pero solo era para seguir jugando conmigo Fue por ese comportamiento Que decidí vengarme Y para eso Recurrí a la magia Un día buscando en internet Sobre hechizos de dominio Me topé con uno Que llamó mi atención Consistía en rezarle a Santa Marta En realidad El hechizo no consistía En que vuelva enamorado a mí Sino En que vuelva humillado Pidiendo perdón O como dice la oración Arrastrándose Como un perro Hice todo lo que decía el ritual Pero no vi cambios en su comportamiento Por lo contrario A mí Me empezaron a suceder cosas extrañas Todo comenzó a una medianoche Terminaba de rezar la oración del amarre Cuando de repente Sentí una presencia detrás de mí Acto seguido Mi perrita lloró en la ventana de la habitación Sentí que me estaban desafiando a terminar Y así lo hice Mi deseo de vengarme Era más fuerte Todo lo que pasó Luego fue una locura Una tarde Mientras escuchaba una canción En mi celular De repente Esta se detuvo Y se reprodujo Una voz ronca En un idioma Que desconozco Me asusté Y le saqué la batería Al celular Le conté a mis padres Pero no me creyeron Hasta que en el momento Que les explicaba El celular de la nada Empezó a reproducir Esa voz Ambos se miraron Y me dijeron Que suba al auto Me llevaron a una iglesia Era de noche El cura que me atendió Dijo que era todo Producto de mi imaginación Que dejara de ver Películas de terror Y vestirme de negro Me sentí peor Porque yo sabía Que lo que estaba pasando Tenía que ver con el amarre Que obviamente No le comenté Los siguientes días Los focos de la casa Se quemaban Escuchaba suspiros Tenía pesadillas No sabía qué hacer Empecé a buscar ayuda En un exorcista Amigos Que estudiaban Para ser cura Me dieron el número De un padre Así que pedí cita Para hablar con él Mientras tanto Solo me quedaba a esperar Una noche Mientras dormía De repente Sentí que me apretaban El abdomen Desperté creyendo Que a lo mejor Era mi hermano Queriendo despertarme Pero no había nada Solo oscuridad Me acomodé Para seguir durmiendo Pero a los minutos La cama empezó a moverse Como si hubiera un temblor Sabía que era algo malo Así que recé Olvidé todas las oraciones Del miedo Solo me salió el Ave María Y se detuvo Me quedé esta vez En estado de alerta No podía dormir Y ahí fue cuando nuevamente Sentí que me tocaron Esta vez Del brazo Me acariciaron Hasta llegar a la mano Y me empezaron A sacar de la cama Estaba atónita Porque miraba Y no veía Nada más que oscuridad No me salían Las palabras Para gritar Por el mismo terror De ver cómo me sacaban Sin yo Hacer ningún esfuerzo Así que cerré mis ojos Y pude ver Una mano esquelética Pálida De uñas largas Y sucias Sujetándome Y ahí sí pude gritar Mi hermano llegó Y encendió la luz Encontrándome pálida Llorando Le conté todo Al cura exorcista Que me escuchó Con mucha seriedad Y como si ya hubiese Escuchado este tipo de casos Me dio agua bendita Me hizo rezar Unas oraciones Pero hoy Mantengo la duda Si el hechizo Tuvo algo que ver O no Prefiero no saber Esta fue mi historia Gracias Por tomarse el tiempo De leerla Hola Héctor Hola para todos En este momento Son las 5 y 42 Y 8 de la mañana Del día 17 de julio Voy a tratar de hablar rápido Para que el audio No sea muy largo Bueno Yo ahora vivo en Palermo En Recoleta Pero esto que voy a contar Pasó en En zona sur Guernica Pasó entre comillas Porque Lo que voy a contar Es algo que yo Escuché más bien No vi En mi casa En la casa de zona sur De mis viejos Tenemos techo de chapa Zinc Y vos Ya parado Prácticamente Tocas el techo O sea Tienes el techo Ahí nomás Son esas casitas Que compartís La misma pared Las que serían Casitas municipales De allá Del gobierno de Perón Más o menos Bueno Cuestiones que Cada tanto Se escuchaba A eso De las 2 O 3 De la mañana Como Si alguien Corriera Por el techo Yo al principio Decía Debe ser un gato Decía yo Pero Me acuerdo Y nada Se me cierra Un poquito La garganta Porque yo No creo Nada Yo soy Casi agnóstico Aunque si Debo reconocer Que fui Muy miedoso Porque de chico Mi familia Iba a la iglesia Y ahora Puedo reconocer Que yo siempre Fui miedoso Por todas Esas cosas Que me inculcaron En la iglesia En los demonios Y todo eso Que dicho sea De paso Nada de eso Existe Ni los fantasmas Ni nada Pero ahora Viene el punto De quiebre O de duda Que yo digo Opa Que onda Con esto Porque yo te juro Que escuché Y no una vez Si no varias veces Como que Algo mucho Más pesado Que un gato Para que te des Una idea No sé Por el ruido Que hacía Sobre la chapa Podría tranquilamente Ser un niño De 5 años Corriendo por el techo Pero vos decís Un niño De 5 años A las 3 de la mañana Corriendo por los techos Es medio imposible Y si hubiese sido Un gato Mi teoría Es que Tuvo que haber sido Garfield Un gato de 20 kilos Que es imposible Que haya algo así O a lo mejor Si Y yo estoy flayendo Cualquiera Pero puedo decir Que escuché Una vuelta También escuché Como en la cocina En mi casa Se rompía un plato Y me acuerdo Haber dicho No Fueron los gatos Porque Yo tengo La mala costumbre De no ser Muy ordenado O sea Termino de comer Y queda así Hasta el otro día El plato En la mesa Y escuché clarito Como un plato Se rompió Y al otro día Cuando voy a Verlo No había tal cosa Rota Pero tanto el plato Pero tanto el plato Que se rompió Como la corrida Sobre el techo De chapa Yo lo escuché No lo imaginé Y ahora digo ¿Será que yo En realidad Estoy equivocado? Y si existe Todo eso Yo nunca vi nada Nunca vi nada Fantasmal Fantasmagórico Y encima dicen No desafíes A un fantasma Y yo te juro Que todos los Fucking días Estoy diciendo Bueno dale Si existen Preséntense Porque yo laburo En un kiosquito De noche Y todas las noches Te escucho Entonces digo Bueno Preséntense Dale Y nunca pasa nada Pero si Escuché cositas Me acuerdo Que una vuelta También de chico Escuché la voz De una nena Pero bueno Nada Cuando uno es chico Y le cuentan historias Se sugestiona Y nada Puede ser todo Producto de la imaginación Pero los ruidos No son productos De la imaginación Porque lo escuché En fin Sigo sin ver nada Sin nunca haber visto nada Y por suerte Cada día Tengo menos miedo Porque sé que Nada de eso existe Pero bueno Para dudar Un poco largo Perdón Whatsapp 11 2784 1073 Gracias a todos Juan Estás en vivo Por teléfono ¿Cómo te va? Si Buenas noches Gracias por esperarme Gracias por estar ahí ¿Tenés una historia? Sí Es una pequeña historia Sobre duende Imaginada Te escuchamos Sí Bueno Hace aproximadamente Diez años atrás Estábamos con mi hermano En la habitación Y era de noche Y él Se despierta Y ve a los pies De la cama Una pequeña criatura Chiquita Digamos De uñas largas Tenía un gorrito Tenía un gorrito puntiagudo Barba larga Bueno Ese día se despierta El otro día Los cuenta todo Ahí al ratito Y bueno Resulta que después Al pasar los días Los enteramos Que una vecina Tenía al duende En la casa Que era de ella Lo tenía como mascotas ¿En serio? Lo tenía como mascotas Y ella se había cansado Y lo había echado Por el hecho De que el duende Solía esconderles Objetos Él escondía pinturas Cosas Ella lo buscaba No lo encontraba Y luego aparecían En el lugar Que ella ya La había buscado Claro ¿Dónde fue esto? Me dijiste En zona sur Barrio Lone Jams Lone Jams Y este duende Si tuvieras que volver A contarme ¿Cómo era? ¿Pequeño Con orejas puntiagudas Dijiste? Tenía un gorro Puntiagudo Si Las uñas largas Más o menos 80 centímetros Un metro Y la persona De cara Parecía una persona Mayor de edad Claro Y lo vio Es una barbaridad Pero bueno Viste que Este tipo de historias Que parecen De literatura Como Que no la cree la gente A ver Hay un montón de gente Que dice Si es verdad Y tengo duendes En mi casa Si Tremendo Che gracias por compartir Tu historia No hay problema Hasta luego Un abrazo Un abrazo Un abrazo Duendes Duendes Reales Duendes De la imaginación ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu punto de vista? 27 84 1073 Existen para vos Existen para vos Existen para vos Los duendes 30 84 1073 Hola Vector Buen día Mi nombre es Facundo La historia que Te voy a narrar No recuerdo bien Si fue en el año 2008 2009 En mi trabajo Esa semana Que pasó esto Que te voy a contar Estábamos trabajando De noche Cerca de las Dos y media De la mañana Yo paro Y me recreo Y me voy a tomar mate Con un compañero Cuando bajo A su puesto Había otro compañero más Y el jefe de turno Que estaba un poco De compuesto Y nos dijo Que se iba a recostrar Al vestuario Entre mate Y charla Vimos pasar Una silueta negra Por la puerta No recuerdo Si fue un lunes Fue un martes O hace ya Hace bastantes años Atrás Nos quedamos mirando Sorprendidos Salimos A ver Quien era Y miramos Hacia la escalera Y En el tercer descanso Se vio Una persona Se vio No así Si una persona O Dos pies Dos piernas Que subían Por la escalera A lo cual Creímos Que era el encargado Entonces Nos fuimos a fijar Al vestuario Y no el encargado Estaba descansando Porque estaba Descompuesto A la otra noche Siguiente Pasó exactamente Lo mismo Esa silueta Que pasa Por el frente De la puerta Tomarlo como Una casualidad O Ponerle el nombre Que mejor Te guste a vos Pero Al tercer día De haber visto Eso Falleció Un compañero Trabajo Pasado El tiempo Tocamos El tema Con Este compañero Y Llegamos Y llegamos a la Conclusión De que Lo que Vimos pasar Por la puerta Fue la muerte ¿Por qué Llegamos a esa Hipótesis? Porque O Sí Hipótesis Porque fue La conclusión Que sacamos O conclusión Que daría mejor Porque falleció Este compañero Al tercer día Falleció Le agarró Un infarto Y Hoy por hoy Siguen pasando Cosas Se sigue viendo Esas Dos piernas Según la escalera A la madrugada Para nosotros Fue algo Impactante Porque Si bien acá En mi trabajo Pasan cosas Pasan muchas cosas Eso fue lo más Lo más fuerte Lo más fuerte Haber visto eso Dos noches seguidas Y al tercer día Que haya fallecido El compañero nuestro Y Y ver Eso Nos resultó Muy extraño Y impactante También a la vez ¿No? Y llegamos A esta conclusión De que lo que vimos Pasar por la puerta Fue la muerte Otra cosa No nos queda pensar Así que Esa es Mi historia Cortita Paranormal Que nos sucedió Acá en el trabajo Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 2784 1073 O sumate Al vivo De instagram En arroba Héctor locutor Ok Tras noche Paranormal Burjerías Burjerías Maldiciones Existen Son parte Del folclore De la ciencia ficción O efectivamente Alguien puede hacerte algo En tu contra De eso vamos a hablar con ella Que es medium Angelóloga Y terapeuta Entre otras cosas Carolina Oliva Está en vivo con nosotros Hola Carolina Buenas noches Hola buenas noches Héctor Buenas noches a todos Si hoy vamos a hablar De brujerías Y maldiciones La primera pregunta Que tengo que hacerte es Existen Una persona Puede hacer brujería En nuestra contra Y nosotros Lo vamos a Sentir Lo vamos a sufrir Si Este Cualquier persona Puede hacer una brujería Está en el poder Que tenga esa persona En la intención Que está poniendo En ese poder De pensamiento De palabra Y el sentirlo Bueno A veces no se siente A veces hay síntomas Que nosotros podemos tener Como Tener Este Digamos Esas inquietudes Tener problemas Emocionales Este Tener pesadillas Que son una manera Que nosotros Este Podemos Este Alertarnos Que tenemos Este Las pesadillas Recurrentes Es una manera De alertar ¿No? Pero sí Por supuesto Que se puede ¿Cuál es la diferencia Entre brujería Y maldición? Bueno La brujería En realidad Es Siempre Es un trabajo Que se hace Con un objeto Con un Con algo Que tiene un valor Simbólico Como por ejemplo Sabemos que Usan sangre O cabello O huesos O hierbas O fotos Hay mil cosas Que se usan Y Tiene Tiene también Este Todo un ritual En vez La maldición Es lo contrario Es lo contrario A una bendición Una persona Cuando nos maldice Es decir Este Es que nos Está deseando El mal Y las maldiciones Pueden ser Generacionales Pueden ser Este Bueno Hay un montón De clases De maldiciones La más común Todos maldecimos Alguna vez Decimos Bueno Me retaron Entonces Bueno Maldijo A su padre Porque Lo castigó O maldijo A su Lo común Su suegra La nuera O al revés Este Y esas son Las peores Maldiciones Que parecen Las más suaves Las más light Que no estamos Haciendo ningún Tipo de ritual Bueno Eso llega Directo A la persona Y la afecta En muchos aspectos Ibas a contar Al principio Cómo nos podemos Dar cuenta De que hay Una brujería En nuestra contra Qué síntomas O qué señales Debemos observar Bueno Hay señales Que son Físicas Las señales Físicas Son Lo que dije Recién La pesadilla La pesadilla Recurrente Es lo que Digamos Es la alerta Número uno Después Dolores de cabeza Insomnio Comportamientos Negativos Una de las cosas Es Por ejemplo Volvemos A un mal hábito Nosotros fumamos O tomamos Antes Y no lo hacíamos Más Y lo volvemos A hacer Esa es una señal También Problemas emocionales Ansiedad Bueno Hay muchas 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 Maneras De darse cuenta Bien Una vez Que sabemos O que Cómo podemos Hacer para corroborar Si hay un trabajo De brujería Digo Hay forma De darse cuenta De eso Bueno La persona Que no sabe Puede darse cuenta Por las señales Es decir Que yo les dije Que dije recién Es decir Si la persona Cambió de repente Si la persona Le duele la cabeza Y es una persona Que por ahí No es de dolerle la cabeza A veces Es en un ambiente Porque Hay una cosa Que Este A veces Las Este Las brujerías Están hechas No solo A las personas Sino que se hacen También en los lugares ¿Cómo en los lugares? Claro Por ejemplo Por ahí Este Yo soy una persona Que no tengo Ninguna Digamos Ninguna brujería Ninguna magia Hecha hacia mí Pero por ahí El lugar Tiene una maldición O un encantamiento Entonces Nosotros Sufrimos Los síntomas Igual que si fuera Para nosotros Porque nosotros Estamos viviendo En un lugar Que tiene un encantamiento Por ejemplo Y esa energía Nos puede afectar Esa energía Nos afecta Y nos afecta A nivel A nivel físico A nivel emocional Bueno A todo nivel En realidad Pero la única manera De darse cuenta Es que la persona Cambia de repente Cuando la persona Cambia de repente Ahí podemos ver Que algo está pasando Y ahí sí consultar A alguien Que sepa Cómo tratar Ese tipo De brujería Porque hay distintos Tipos también De brujería ¿Querés contarnos Alguno? Y la más conocida Que digamos La cosa más conocida Que hace muchas personas Y está muy Muy mal Les digo Y no lo recomiendo Y lo vuelvo a decir Es la neutralización La neutralización Es cuando a uno Vas a escuchar Que lo ponen La foto de uno En la ladera Lo congelan Lo neutralizan Para que esa persona No se acerque Para que esa persona No le haga nada Es lo peor Que se puede hacer Bueno Esa es una Después tenemos El amarre El amarre Es cuando nosotros Tenemos la intención De agarrar A una persona Y someter La voluntad De esa persona Después Por ejemplo Tenemos también Los maleficios Los maleficios Es cuando Hacemos una brujería Y esa brujería Se repite Y se repite Con el tiempo Ese es el maleficio Y después Bueno Hay saladura Hay endulzamientos Hay velaciones Bueno Las velaciones Son las peores ¿Qué quiere decir Velaciones? Las velaciones Las velaciones Son esas brujerías Que se hacen Directamente Se trabaja El alma Y el espíritu De la persona Hasta que Esa persona Se muere Eso es una velación Esa es una velación Comentarlo 1127841073 O por twitter Numeral Trasnoche Paranormal ¿Cómo hacen Para escribirte Para escribirte a vos Para seguirte a vos Carolina Bueno Me pueden seguir Por mi página web www.carolinaoliva.com O por whatsapp Al 113636365643 Por instagram Arroba carolinaoliva.com O por tiktok Arroba carolinaoliva.com Por twitter Arroba radiestesia333 Y no me acuerdo Si me olvidé Tengo tantas redes De algo Pero ¿Qué vas a hacer En tiktok? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno En tiktok Estoy haciendo Vivos Ahora Una vez por semana Donde pueden Bueno Tiro las runas Hablo de ángeles Así que se pueden Hablo de mis talleres Así que se pueden Bajar el tiktok Y bueno Compartimos un ratito Pero Muy lindo Muy lindo Y la gente Le gusta interactuar Con Sobre todo Con todos estos temas Paranormales ¿No es cierto? Excelente Te mando un beso grande Y nos escuchamos El próximo martes Bueno Muchísimas gracias Héctor Un saludo a todos Y un abrazo De luz A todos Beso grande Chau chau Carolina Oliva En vivo Se queda en las redes Numeral Trasnoche Paranormal Arroba Radiestesia 3 3 3 Hola Héctor Buenas noches Te habla Adriano Nada Quiero comentarte Una serie de sucesos Que me están pasando Desde El martes Estoy recibiendo llamada De números privados Que tienen Cuando los atiendo Tienen voces Voterales Por así decirlo Son graves Y dicen cosas personales Mías Y de un premio De amigos más Y hoy rebalso El vaso Esa voz Me Por así decirlo Me meten Todas ciertas cosas Que yo Digo que no Y me tienen amenazado Con que esto Es Me va a dar una maldición O algo así Si es posible No sé Pido ayuda A todos los bebañeros A vos Que te considero Como familia Y nada Muchas gracias Por el programa Y No sé a quien sea Si es posible Un toque de ayuda Muy bueno el programa Todos Con toda la buena energía Para vos querido Llego el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Tras noche paranormal Todos en vivo Y en twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Tras noche Paranormal Si quieren suscribirse Es el momento Primero porque estamos en vivo En concepto 95.5 En el dial Y en todas las repetidoras Después porque estamos en vivo En Bebana Radio www.bebanaradio.com En la app de Bebana Radio La radio del gatito El gatito de la buena suerte Pero además porque estamos en vivo En Youtube En Héctor Locutor Héctor Locutor Dale like a este vivo de Youtube Dale like a este video Deja un comentario En Youtube Y suscribite a mi canal de Youtube Lo mismo en Spotify Pero por sobre todas las cosas Suscribite a este proyecto independiente Y autogestionado www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir A ver quien toma el link De los 5 meses Me lo piden por Whatsapp Héctor Dame el link De los 5 meses Al 11 27841073 27841073 Quiero el link De los 5 meses 11 27841073 Si quieren también enviar su video En el aire Esta es La historia real de Velas Negras Contada en primera persona La historia que les voy a relatar Fue la tragedia de mi vida Algo que nunca voy a olvidar Lo que pasó en mi familia Me dejó claro una cosa Existen los fantasmas Existen seres oscuros Y pueden llegar a matarte Los sucesos que voy a relatar Ocurrieron en mi familia Entre 1989 y 1992 Todo pasó en el departamento En el que vivíamos En el piso 12A Del edificio de la empedrada calle Que prefiero no dar Porque no sé si mi hermana Me autorizaría Todo ocurrió en Floresta En ese departamento Vivíamos 4 Mi papá, mi mamá Mi hermana y yo Éramos una familia tipo Clase media Mi viejo era taxista Así que laburaba Prácticamente todo el día Encima amaba el turno noche Así que varias veces Salía de casa a las 6 de la tarde Y volvía al otro día A las 6 de la mañana La que más estaba en el departamento Era mi mamá En ese momento Se acostumbraba A que la mujer Se quedara como ama de casa El departamento era hermoso De día todo iluminado Tenía un gran living Con un ventanal Que daba a la zona sur De la ciudad Como era uno De los pocos edificios De la zona Siempre veíamos por ahí La torre del parque De la ciudad Un pasillo Que daba a la cocina Al baño Y a los 3 dormitorios De noche Todo era un poco Más tenebroso Mis viejos Dejaban los ventanales Abiertos en verano Para que corriera viento Pero solo entraba La luz de la luna Y muchas veces En medio de la noche Cuando me levantaba Para ir al baño Tenía mucho miedo Al ver el perchero De pie Que tenía colgado Algún sobretodo O alguna campera Y parecía un tipo Parado en la esquina Del living Vigilándonos No recuerdo cómo Pero mi vieja Empezó a interesarse Por el fenómeno paranormal Todo fue potenciado Con la muerte De mi abuela materna Mi vieja No pudo superar La muerte de su madre Y empezó desesperadamente A intentar comunicarse Con ella De todas formas Una tarde Cuando volvimos del colegio La sorprendimos Envolviendo en papel De diario Unas cosas Se hizo la distraída Y escondió ese paquete Atrás de la heladera Sin decirnos qué era En un descuido de ella Yo pude ir y ver Eran velas Velas negras Velas negras Que tenían extrañas inscripciones Todavía recuerdo El olor que tenían a cera Y estaban bañadas En una especie de aceite Las volví a guardar Rápidamente Sin decir nada Esa noche En medio de la madrugada Me desperté Como todas las noches Iba al baño Y vi unas luces En el living Luces de vela Y escuché a mi mamá Que estaba llorando Descalzo como estaba Sin hacer ningún ruido Me acerqué Y la vi En la redonda mesa De nuestro living Las cuatro velas negras Encendidas Mi mamá sentada Dándome la espalda Con las palmas Hacia arriba Y unos extraños huesos Desparramados Sobre la mesa De pronto Dejanos solas Un susurro en mi oído izquierdo Giré mi cabeza Y vi como una sombra oscura Se deslizó rápidamente Hasta desaparecer Debajo de la mesa Entonces llamé a mi mamá ¡Mamá! Ella no contestaba Era como si no me escuchara De pronto Pasó del llanto A la risa Una risa macabra ¡Mamá! Fue entonces cuando ella giró lentamente su cabeza Abriendo la boca de una forma exagerada Y con los ojos en blanco Me gritó Salí corriendo para la habitación En el pasillo pude sentir como unos brazos negros Se asomaban de las paredes Y me querían agarrar Cerré la puerta Y desperté a mi hermana Para contarle todo lo que estaba pasando No salimos de la habitación Nos quedamos charlando Y después nos quedamos dormidos A la mañana siguiente Mi mamá no hizo ningún comentario al respecto Estaba visiblemente demacrada Y con unas marcadas ojeras En el tacho de basura Encontré envueltos en papel de diario Los restos de las velas Y unos huesos que parecían de pollo Estaban quebrados y bañados En la parafina de la vela Otra noche Volví a despertar Y otra vez Escuchaba el llanto de mamá Caminé para el living Y les juro que cuando estaba por llegar Tuve la sensación de que alguien me seguía Me di vuelta Y vi como el sobretodo Estaba puesto sobre alguien invisible Y cuando miré Se cayó al piso De nuevo grité Pero mi mamá estaba en trance Otra vez con más velas negras encendidas Pero ahora en la silla de enfrente a ella Había alguien o algo sentado Era un ser difuso Como hecho de humo Pero tenía figura humana Era un hombre de barba y sombrero Se paró y me miraba Me quedé petrificado Ese ser Me estaba mirando Mi mamá en trance Yo no podía hablar No estaba soñando De pronto Ese hombre Me dijo Ya es demasiado tarde Y empezó a correrme Salí disparado por el pasillo Y una puerta de un placar que estaba ahí Se abrió Y le di de lleno con la frente Me desvanecí en el acto Cuando volví en sí Estaba en una ambulancia rumbo al hospital Estuve inconsciente varios días Hasta que recobré el conocimiento total Seis días después El golpe me había abierto la cabeza Y me dieron varios puntos Pero el golpe de mi cabeza contra el piso Me había provocado un traumatismo de cráneo grave Me operaron y salió todo bien Lo que no salió bien Es lo que pasó en mi casa esa noche Mi hermana se despertó con el sonido de mi golpe Corrió hasta el living Y la vio a mi mamá Que estaba por saltar por el ventanal hacia el vacío Corrió para tratar de sostenerla Pero no pudo Solo manoteó su muñeca Y por el mismo peso Mi madre cayó al vacío Murió en el acto Mi hermana vio todo La policía estuvo rápidamente Y mi papá también Yo fui derivado al hospital Y mi viejo destruido Se encargó de todo el velorio de mi madre No dejó carta No dejó despedida Nunca supimos qué pasó Pero de lo que sí estamos seguros Es que algún portal abrió Con esas velas negras y ese ritual Nunca supimos quién le vendía las velas Quién le enseñó ese macabro plan Todo empezó por el deseo triste De reencontrarse con su madre muerta Mi vieja No pudo traerla de vuelta Así que fue ella La que partió a su encuentro Algo más Hace un par de años Decidimos exhumar el cuerpo de mamá Para cremarla Los sepultureros extrañados Nos contaron que adentro del féretro Entre los restos de mi madre Nueve velas negras Estaban colocadas perfectamente Entre sus huesos La que partió a su cuerpo de mamá Pero de los restos de mi madre Quédate a su cuerpo de mamá Enrique Tienes un par de años La que partió a suerte ¡Gracias por ver el video! Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Hola, esto que voy a contar ahora me pasó hace más o menos 16, 17 años atrás o quizás más, cuando andaba de camionero viajando para una empresa de mudanzas. Nos toca ir con un viaje para Tartagal, a la zona de Tartagal, a la zona de las petroleras. En aquella época llevábamos una mudanza para un empresario de Halliburton, era Halliburton una petrolera y Petrofloc, estaban todas las petroleras en la zona de Tartagal. Bueno, cargamos en Buenos Aires y nos fuimos, íbamos dos por camión y salimos y llegamos a Salta, tarde cenamos sobre la ruta en Salta, no en Salta en la misma adentro, sino sobre la ruta. Creo que se llamaba en aquella época, me acuerdo, por lo que me acuerdo, creo que se llama Cabeza de Vaca o algo así, el pueblito donde paramos. Cenamos y conversando con el muchacho que preguntamos cuánto faltaba para Tartagal, me dijo más o menos 280, 300 kilómetros, pero tengan cuidado, dice, porque andan asaltando a los camiones, como es subida y bajada, dice, andan asaltando muchos camiones. Y tengan cuidado porque por ahí los pueden parar para asaltar. Bueno, nosotros, como es mi costumbre, la costumbre de mi compañero, no tomábamos, no fumábamos nada, entonces cenábamos y salimos. Empezamos a caminar por la ruta, habremos hecho 125, 140 kilómetros, iba manejando yo a esa hora, serían las 11 y media, 12 menos 20 de la noche, porque queríamos llegar para estar a la madrugada en Hallyburton, porque normalmente ahí se te cruzaba con las plataformas petroleras a veces en la ruta y ya perdías muchas horas de viaje. Y miro así por el espejo, el nuestro era un camión mudancero, que tenía una plataforma atrás porque vos te podías parar o enganchaba la escalera y tenía unas manijas para agarrarse. Miro por el espejo, veo como una persona, una sombra blanca, algo así que se movía como un camisón, es decir, blanco. Le digo a mi compadre, porque es mi compadre y mi compañero, culpa, le digo, se nos habrán quedado abiertas las ventanitas del semi atrás, le digo, que se hayan cortado los precincos y se nos salió alguna cortina de esta mudanza. Bueno, paramos y fuimos a mirar, no, paramos en plena noche, prendimos la linterna, nos bajamos uno por cada lado y no, no, y las ventanitas estaban cerradas. Entonces me dice el, acordate, dice que nos dijeron que nos querían asaltar, le digo, pero capaz alguno que al ir despacio, porque de a rato iba muy despacito, se colgó atrás, le digo, y nos viene haciendo para juntarse con los otros para asaltarnos. Bueno, seguimos, seguí manejando otro rato, lo vuelvo a ver, pero del lado del acompañante. Le digo, culpa, ahí está de vuelta. Me dice, no, 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 estos nos quieren afanar, dice. Se veía así una cosa blanca, ya te digo, como un camisón, como una persona colgada atrás en el gancho. Afirmada atrás en la manija, pisando bien sobre la plataforma. Y paramos y de golpe le digo, yo voy a parar de golpe, voy a tirar el bigote del camión, le digo que pare el golpe, es así la persona, el que está atrás, le digo, nos va a casar a salir, le salimos uno por cada lado. Y bueno, nos encontramos los dos solos. No, no, no había nadie. Y me dice mi compadre de la tele que voy a manejar yo, dice, a ver qué pasa. Bueno, prendió el motor y nos fuimos. Al rato lo vemos de vuelta. Es decir, se cambiaba del lado izquierdo al lado derecho, así. Y me dice, ahí está de vuelta. Le digo, vamos a hacer lo último, vamos a hacer una cosa, agarrar un poquito de velocidad, le digo, en una bajada. Y frenemos de golpe. Y en la frenada de golpe, o se cae o se golpea. Y bueno, hicimos eso y nos bajamos porque teníamos la costumbre de llevar dos palos de goma. Porque así, cuando había que golpear goma, se bajaba uno rápido, golpeaba, o se bajaba el otro, y ya con otro palo de goma. Y agarramos los palos para golpear la goma y le dijimos, le va a dar una paliza regular. ¿Viste? Cuando llegamos no nos encontramos con nada. Y bueno, ya no nos gustó. Entonces le digo, dame, 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 manejo yo, y salimos. A lo que daba el pobre camioncito, 70, 80, 90, y por allá a lo lejos, se vio una lucecita, un YPF. Bueno, llegué a ese YPF, te podés imaginar. Es decir, yo a lo que veo, a costumbre no le tengo miedo, pero cuando hay una cosa de que vos te bajás a ver y no ves nada, a medio te cambia el panorama. Y había un hombre ahí, había una YPF, y un viejito, sentado, entré con el camión, casi me llevó los subtítulos por arriba, frenando. Y me bajo y le digo, me dice, mi hijo, ¿qué pasa? ¿Qué viene tan fuerte? ¿Me va a romper la estación de servicio? Le digo, no, lo que nos pasa, le digo, dones, que nos pasó esto y esto, le expliqué lo que acabo de contar. Ah, no te hagas problema, dice, esa es la chica, dice, que mataron hace tiempo acá a unos camioneros que la quisieron violar, dice, y la mataron acá en la ruta. Ah, pusimos verde. Bueno, dormimos ahí esa noche, y dice, al otro día, antes que se fuera, nosotros salimos temprano, dice, mañana cuando vuelva, dice, fíjense, porque hay partes que son como precipicios para abajo, así, entre el mismo camino. Van a ver, dice, que van a encontrar tres, cuatro camiones volcados, sobre todo camiones tanques, dice. Ahí, a esa gente se le apareció la muchacha, dice, pero se le apareció en la cabina. A esa muchacha la violó un camionero, dice, y la maltrató, y, bueno, la tiró en la ruta posiblemente. Bueno, volvimos, descargamos en Tartagal, nos vinimos temprano, no queríamos volver por la ruta de noche, y nos vinimos mirando, y dicho y hecho, lo que había dicho este muchacho, este hombre. Había camiones tirado abajo, así, camiones tanques, sobre todo, había tres o cuatro, así, había otro camión más chico. Y bueno, llegamos a Buenos Aires, lo contamos, se lo conté a mi familia, pero viste lo que pasa, que creen que vos tomaste, que estabas cansado, que no te creen. Y medio te decían, sí, 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 está bien, sí, puede haber sido esto, puede haber sido lo otro. Pasaron los años, una noche estaba mirando televisión con mi señora, y contaron exactamente lo mismo, una persona que vivió la misma experiencia que había vivido yo, con mi compañera. Entonces le digo, mira, está contando lo mismo. Acá, entonces fue cierto, no fue una imaginación de nosotros, fue cierto, el hombre que nos dijo que la chica existía, que aparecía, era cierto todo lo que estaba contando el camionero, en un programa de televisión, no me acuerdo qué programa era, era cierto lo que nosotros habíamos visto. Y después, en un rally, también se le apareció a unos corredores, por ahí en esa zona de rally. Así que, eso es lo que te puedo contar, una experiencia linda para contarla, pero no muy buena para vivirla. Espero que, por lo menos les interese, y si a alguien le ha pasado lo mismo, ya somos varios los que nos ha pasado entonces. Un gusto. Hola Héctor, hola para todos, en este momento son las 5 y 48 de la mañana, del día 17 de julio. Voy a tratar de hablar rápido para que el audio no sea muy largo. Bueno, yo ahora vivo en Palermo, en Recoleta, pero esto que voy a contar... Hola Héctor, ¿cómo andás? Bueno, primero felicitarte por tu programa, lo escuchamos acá todas las noches con mi pareja, y paso a contarte mi historia. Hace muchos años, hace alrededor de 9 o 10 años, nos fuimos a Mar del Plata, un feriado largo, y fuimos a un hostel que nos recomendó un amigo, y bueno, justo era 9 de julio, y se había armado una peña en el hostel, nos habían invitado, pero nosotros habíamos decidido salir a otro lado. Cuestión que volvimos como a las 4 de la mañana, y escuchábamos desde la habitación zapatazos, bombos, como que, bueno, se había armado como una fiesta, ¿no? Un folclore. Y dijimos, uy, qué bueno, pero no vamos a subir, dijimos, porque estamos cansados, nos vamos a dormir, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que al día siguiente, cuando bajamos a desayunar, le decimos a la gente, dijo, usted, che, se armó esta tarde la fiesta, parece que se sumó la gente. Nosotros cuando volvimos a la madrugada, se escuchaba toda la música, todo, y los chicos del hostel nos dicen, no, pero ¿a qué hora volvieron? A las 4 de la mañana. Y dicen, no, pero la fiesta terminó a las 12 de la noche. Bueno, nada, pasó. La cuestión es que cuando nos estábamos yendo del hostel para volver a la capital, nos subimos al taxi, y el taxista nos dice, chicos, ¿ustedes saben dónde se estaban alojando? Bueno, acá estaba el primer cementerio de Mar del Plata, así que bueno, nada, nos agarró piel de gallina, conectamos lo que había pasado esa madrugada, que según la gente del hostel no había nadie, y nosotros habíamos escuchado tremenda peña, tremenda fiesta. Cuando llego a la capital, le digo a mi amigo, che, ¿no sabes lo que nos pasó? Nos pasó todo esto que te acabo de contar, y me dice, ay, me dice, yo no te quise decir nada, me dice, pero mucha gente le pasó, que ha visto gente de época en el lugar, que también le han pasado situaciones así. Así que bueno, esa es nuestra historia. Gracias Héctor por este programa, te mando un abrazo fuerte. Gracias a ustedes por estar ahí, gracias totales. Volvemos mañana, a las 10 de la noche, en vivo, con otra trasnoche paranormal original. Pero ya sabes, si querés contarme tu historia para mañana, ya podés mandar la palabra vivo al 11-27-84-1073. Vivo al 11-27-84-1073. Si te querés suscribir, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Bueno, mañana miércoles y pasado jueves van a ser programas muy especiales, aquí en Concepto 95.5 y aquí en Bebana, porque entre mañana y pasado les voy a dar una noticia, ¿ok? Entre mañana miércoles y pasado jueves yo les voy a dar una noticia. Que voy a completar el sábado, ¿ok? Y escúchenme bien. Mañana miércoles y pasado jueves les voy a contar algo acá en Concepto y Bebana. Y el sábado en mis redes sociales voy a comunicarles algo. En arroba Héctor Locutor Twitter y en arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Por ahora no puedo decir nada más. Escuchen el programa de mañana y escuchen el de pasado. ¿Ok? Y este sábado en mis redes sociales, arroba Héctor Locutor Twitter y arroba Héctor Locutor OK Instagram, les voy a contar algo. Perdón que los deje así. Chau, hasta mañana. Tras Noche Paranormal De lunes a viernes a las 10 de la noche La Noche Paranormal Hola Héctor, querido, les quiero suscribir La Noche Paranormal Soy Jonathan desde Villa Domínico, Bellaneda La Noche Paranormal Adrián de Rosario te saluda, vamos Bebana La Noche Paranormal En duplex La Noche Paranormal ー Gracias.